The show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats. ¿Se acuerdan de Rockies? Bueno el creador, Michael V. Bueno hace muchos años. Dos años aproximadamente, XD. Ha creado el fangame, Five Nights at Rockies. La cual se trataba, sobre un cocodrilo animatrónico. En donde se combinarían, las jugabilidades de FNAF 3. Y FNAF 4. Pero, hace aproximadamente casi un mes. Regreso como remake. Ayudado, por el creador de Insanity. Que sería, salvaje. Tan solo miren esos gráficos. Son casi similares, a los de Dormitavis. Pero con un poco más de retoque, por parte del creador original. Ojalá no lo vayan a cancelar. Y que lo lleguen a sacar en este 2018. Y a ustedes, ¿qué les pareció este fangame remake? ¿Crees que este fangame podría estar a la altura de los fangames actuales? Saludos a todos, se despide su amigo, Sir Oscar. Saludos a todos, se despide su amigo, Sir Oscar.